¿Cómo era? No me acuerdo de nada Mirá, vení, vení ¿Te animás a hacer un... ¡Mua! ¡Mua! ¡Mierda! ¡Mierda Vitale! Dale un micrófono 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 A los cerros de tu mano, me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta, sentires que nunca se han morido Y me trajeron de vuelta, sentires que nunca se han morido Un grillo se viste en aros, su canto de azul y enero Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi amor al cerro Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi amor al cerro Casi perdido en la noche, también era un grito, gritaría mi samba Así perdido en la noche, se va mi samba palomina Vamos mi amor a la safra, tenemos que levantar Todo el dulzor de la tierra, cuajado en la fibra del cañaveral De sol a sol en el sol, trabajaremos los dos Mientras madura en tu entraña, el hijo cañero que tengo con vos Mientras madura en tu entraña, el hijo cañero que tengo con vos Mientras madura en tu entraña, me trajeron las sombras de cañaveral Mientras madura en tu entraña, mi enero y de salvación, me trajeron las sombras de la transparente Es el sudor, es el sudor, es el sudor, la simiente, salando caliente, mi sangre y mi paz No, no, no Yo ya fui a mi urologo El doctor Tato Tato querido Tato retal Bueno, no lo encuentro Que siga a la cóctel O sea, no, los mensajes en el muro Gracias Líneas habitantes Disculpa a los Habría que haber tenido Tiro el cocappella porque me quedo con las ganas De estar con los pedidos Vamos con un salmo Impresionante de Teco Carabajal Una hermosura Y palabras hermosas Que dicen Yo voy dejando notas sobre las piedras Entre las telas suaves Por el camino Solo algunas me guardo Las que hice mías Las que llevan con ellas Mis pensamientos Lo demás Va quedando en las horas En las infinitas melancolías Todo va transformándose a cada instante Como un fuego chispeante Arde la vida Quiero cantar palabras que expresen mundos Miradas inocentes Miradas inocentes Atardeces La soledad El miedo Las esperanzas Encuentros Emociones Y despedidas Voy a unirme Al clamor De la madre Que ha perdido La luz De su vientre Todo se va influyendo Y nos pertenece A cada ser viviente Una utopía Felicidad de arena Aguas transparentes Como se nos escapa De entre las manos Si perdemos Al ángel Que nos protege Andaremos Sin rumbo Ya sin camino Solo existe belleza En las almas Tras lucidas Por nuestras miradas Todo va transformándose A cada instante Como un fuego chispeante Arde la vida Nadia ¡Gracias! A cada instante ¡Gracias! 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 Gracias.